Este cuerpo de policía turística está concentrado en el crucerismo aquí y en Punta del Este, pero sí, hay una acción de la policía también concentrada, no sólo con policía turística, en Maldonado, en Canelones, en Rocha, en Colonia. ¿Cuáles son las tareas en sí que realizan? Bueno, en general tienen la tarea de vigilar el circuito turístico que se hace a pie en la ciudad vieja y por supuesto que orientar, asistir ante alguna situación que pueda ser compleja cuando un turista estando en otro país se siente muy vulnerable ante cualquier situación que pueda vivir. Es de orientación y de prevención, sin duda, de darles la mayor seguridad posible. Usted mencionaba que en distintos sondeos realizados por el Ministerio cuentan con un reconocimiento en su tarea por los visitantes. Altísima buena opinión. Nosotros hacemos una encuesta de satisfacción. cuando los turistas salen en la escalerilla del propio crucero y hay una altísima opinión positiva de la labor de la policía turística.